Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo Un espíritu lo agarra y hace que grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca Lo maltrata y no lo quiere soltar He rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido Jesús contestó Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video